Bienvenido a la Escuela Bíblica Sáfeliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio ofrecido por la editorial Sáfeliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sáfeliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? ¡Qué gusto saludarlos! Espero que lo estén pasando genial la última semana de este año 2023 y que podamos cada uno de nosotros reflexionar en todo lo que el Señor ha hecho por cada uno durante todo este año. Y que seamos fieles, que seamos agradecidos y dadivosos con aquellos que han tenido menos. El título general de toda esta semana es El fin de la misión de Dios. Nuestro texto base, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 11 y 12, nos dice Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas deben ser ustedes, en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? En ese día, los cielos serán encendidos y desechos y los elementos se fundirán abrazados por el fuego. Hoy, queridos amigos, martes 26 de diciembre, nuestro título es La crisis final. Mirad, Jesús dijo a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros, por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión dada a cada hijo de Dios en Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. No a los pastores, no a los evangelistas, a toda persona que ha creído en Jesús y que lo ha aceptado como su Salvador. Esta, mi querido amigo, como te he dicho, es la gran comisión, y en muchos sentidos, el mensaje de los tres ángeles, con un llamado a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo lo dice Apocalipsis, capítulo 14, verso 6? Es simplemente, mi querido amigo, la verdad presente. De segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Esta es la comisión, la verdad presente. Segunda de Pedro, 1, verso 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Vamos a leer ahora, primera de Juan, el capítulo 4, el verso 8, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9, y primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, y añadiremos también Génesis, capítulo 12, verso 3. Mientras vemos estos textos bíblicos, te invito a que tú puedas preguntarte por qué todos los grupos de personas son importantes para Dios. Vamos a la Biblia, comencemos con lo que dice primera de Juan 4, 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Génesis, capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Queridos, el amor de Cristo es hacia toda, toda la humanidad, sin excepción, sin excluir a ningún grupo, contrariamente a la teología que nos enseña que Cristo murió únicamente por una élite predestinada. No, la Biblia es clara, mi querido amigo. La muerte de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, fue por todas las personas, independientemente de su raza, etnia, o cualquier otro factor. Si eres un ser humano, Cristo murió por ti. Y ese es el más grande de los regalos, y la esperanza más grande que tenemos. No hay más. Punto. La única pregunta que les queda a todos es, ¿cómo vas a responder a su muerte? Cuando Jesús regrese, queridos, sólo habrá dos bandos manifiestos. No varios, no hay una escala de grises, no hay puntos medios, no. Solamente dos bandos. Los que se han sometido a la autoridad de Satanás por medio de las instituciones religiosas y políticas, como se muestra en Apocalipsis, los capítulos 13 y 17, que te invito a que los leas, y los que han sometido plenamente su voluntad a Jesucristo, cuya fe se manifiesta justamente por guardar los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Desde el principio, todos los seres humanos han tenido pruebas de quién es Dios y de sus sendas de justicia y de amor. Escucha una cosa, escucha lo que dice Romanos capítulo 1, versos 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por tanto, mis queridos, todos los seres humanos de épocas pasadas serán juzgados, sobre la base de cómo cooperaron con Dios y la vida que llevaron, independientemente de cuánto entendieron. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versos 11 al 16. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Pero en este tiempo del fin, hay una creciente polarización, y ya no se respetará la libertad de conciencia. Más bien se presionará a la gente para que se alinee con el bando de Satanás. Queridos, es realmente urgente que se proclame el Evangelio y se expongan las serias noticias acerca de las estrategias de Satanás. Y eso es exactamente de lo que se trata el mensaje de los tres ángeles y nuestra misión, tu misión, mi misión. Querido amigo, por favor medita en el hecho de que Cristo ha muerto por ti, de forma individual. ¿Qué podría hacerte pensar que la muerte de Cristo en la cruz no podría pagar cualquier cosa que hayas hecho, por más mala que sea? Mi querido amigo, el tiempo se está acabando. Ahora mismo estamos a punto, a pocos días, de terminar un año más. El cual ha pasado tan rápidamente que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ha pasado tan rápido que hay tantas cosas que hemos dejado por hacer. Otras que la procrastinación no nos ha permitido hacerlas. Muchos proyectos que se han quedado simplemente en el papel. Mi querido amigo, el Evangelio de Cristo debe alcanzar a todas las clases, a todas las naciones, a todas las lenguas, a todos los pueblos. La influencia del Evangelio debe unir a una gran hermandad. Tenemos un solo modelo que debemos imitar en la edificación del carácter y entonces todos tendremos el molde de Cristo. Es el momento de tomar buenas decisiones. Es el momento de mirar la cruz del Calvario. Sin dudas por el amor de Dios. Mirar directamente su deseo de salvarnos. Querido amigo, hay tanta gente en el mundo que vive en la oscuridad, en el dolor, porque siempre y llanamente no ha querido entender. Aquellos a quienes Cristo elogian elogian el juicio pueden haber sabido poca teología, pero albergaron sus principios, los obedecieron, lo hicieron por la influencia del Espíritu Divino y fueron una bendición para ellos y para todos los que los rodeaban. Pero para esto nosotros tenemos que tomar la decisión de estar a los pies de Dios. Solamente así podremos ser bendición para todos los que están a nuestro alrededor. Y solamente así nuestras palabras, nuestros actos, todo lo que somos, influenciará en otras personas para que puedan acercarse a Cristo. De nada te vale saber toda la Biblia de palabra, pero no guardarla, porque tus palabras, tus actos y todo lo que hagas caerán en saco roto. Hay un dicho en mi país que dice que lo que haces con la mano lo borras con el codo. Esto lo hacen las personas que solamente saben hablar, pero que no comunican o que no entrelazan lo que saben con lo que sienten. No lo hacen parte de sus vidas. Es solamente mero conocimiento, pero nada de práctica. Y para poder unir estas dos cosas, nosotros tenemos que ir a la fuente, a lo que lo pega todo que es Cristo. Solamente con Cristo en nuestros corazones, aquello que el Espíritu Santo nos muestra y nos impresiona, se podrá hacer parte de nuestras vidas. Mi querido amigo, hoy te invito a que puedas reflexionar en esta última semana cada día en lo que estudiemos. Que no dejes pasar un día así como así, ni un año así como así. Que tomes decisiones porque la crisis final está cerca. Vivimos en un mundo en el que cada vez se nota más claramente la decadencia. Es momento de hoy empezar a llenar nuestro aceite en nuestra lámpara y guardar aquella porción extra que nos ayudará. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Querido Papá Dios que estás en los cielos, gracias por los mensajes que día a día tú pones en nuestra vida. Gracias por tu amor y tu paciencia. Gracias porque cada día tocas el corazón, la puerta del corazón, para que te podamos abrir y tú entrar a morar con nosotros, a cenar con nosotros. Que te abramos las puertas, las ventanas de par en par de la vida de cada uno de nosotros. Señor, nada somos, nada tenemos. Pero así como estamos queremos ir a tus pies. Para que Señor, tú vivas, mores, reines, seas lo primero, lo más grande y lo principal en nuestras vidas. Te rogo por favor, mi Dios, por cada una de las personas que escucharán este audio, por cada hogar en el que se escuchará este audio, para que puedan ver, Señor, tu voz, tu amor, tu palabra, tus abrazos, que puedan sentirte a ti, que puedan glorificarte a ti y que puedan, Dios mío, tener un encuentro contigo. Te rogamos esto no porque seamos merecedores, sino porque confiamos en tu infinito amor. Hágase, Padre amado, su voluntad en nosotros. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Has escuchado la Escuela Bíblica Zafeliz en Audio, ofrecido por la editorial Zafeliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página Zafeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada. Gracias. 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 Gracias.